En el siglo XVI y comienzos del siglo XVII, nació en Victoria, España, por eso se llama Tomás Luis de Victoria, pero hizo gran parte de su carrera en Roma, en una de las iglesias más importantes, más teletranas en Roma. Las obras escritas especialmente para voces, apenas como acompañamiento de órganos, una de ellas y otras completamente acapeadas. La primera es un motete que se llamó Juan Glorioso y el otro es Ave María. La primera es un motete que se llamó Juan Glorioso y el otro es Ave María. La primera es un motete que se llamó Juan Glorioso y el otro es Ave María. La primera es un motete que se llamó Juan Glorioso y el otro es Ave María. La primera es un motete que se llamó Juan Glorioso y el otro es Ave María. La primera es un motete que se llamó Juan Glorioso y el otro es Ave María. La primera es un motete que se llamó Juan Glorioso y el otro es Ave María. La primera es un motete que se llamó Juan Glorioso y el otro es Ave María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!